Más de 2.000 motociclistas se reunieron para ofrecer un minuto de silencio por el asesinato del rapero Lefty. La rodada comenzó en la Plaza Altea, para llegar hasta la Glorieta de los Niños Héroes y ahí rindieron el homenaje. Un hombre que tenía una herida de arma blanca en el cuello pedía auxilio en Periférico y Mariano Otero. Autoridades llegaron y llamaron a una ambulancia para llevarlo hasta un hospital donde se reporta en estado grave, pues perdió mucha sangre. Trascendió que pudo haber participado en una riña. Dentro de una casa fue encontrado el cadáver de un hombre quien tendría entre 50 y 60 años de edad. Presentaba huellas de violencia e impactos de bala. Trasciende que los asesinos lo llevaron hasta esa casa para ejecutarlo. Este macabro hallazgo ocurrió en Ixtlahuacán de los Membrillos. Estas fueron las noticias que ocurrieron en la noche y madrugada de Guardia Nocturna, informó Vanessa Sánchez.